Unidades policiales pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante labores de patrullaje registro a personas y solicitud de antecedentes, lograron la captura de un hombre por el delito de porte ilegal. El operativo se realizó en el barrio Garupal cuando la comunidad informa a la patrulla del cuadrante la presencia de un sujeto en actitud sospechosa, donde se le da captura al señor Luis Rivero Reyes, de 32 años, el cual portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con un cartucho para la misma, sin permiso para porte o tenencia. Por lo anterior, se hace saber sus derechos como detenido. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía de Turno Uri de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y o municiones.